Estamos con don César Muñoz, consejero regional, que nos acompaña el día de hoy en esta linda ceremonia de la fiesta de la Virgen del Carmen. Don César, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar en Pelarco, estar celebrando una magnífica fiesta en homenaje a la Virgen del Carmen. Ha estado participando en una misa maravillosa, presidida por el obispo de la diócesis. Y yo creo que estas fiestas que no solamente rescatan la religiosidad de la gente del campo, de la ruralidad, sino que también rescatan los valores y las tradiciones que sin duda marcan esta fiesta. Una fiesta que no solamente dura en esta misa, sino que va a durar tres días, que reúne a la gente de Pelarco y a toda la gente de la región. Creo que es una gran fiesta que cada año va avanzando mucho más en su desarrollo, va congregando más gente y nos sentimos mucho más orgullosos de ser maulinos y aquellos pelarquinos obviamente que están con el pecho inflado de esta fiesta maravillosa. Así es. Don César, lo que más rescatamos es la unión familiar que vemos el día de hoy cómo la familia ha venido a participar, a disfrutar, cosa que se había perdido hace poco. Sí, yo creo que estas fiestas siempre son bonitas, pero aquí uno ve niños, ve ancianos, acabamos de ver la celebración de 106 años de una mujer pelarquina importante, 106 años de vida. Hay personas, no solamente adultos mayores, jóvenes, mujeres, hombres de campo, los guasos a caballo, gente de todas partes de la comuna que ha venido a celebrar a la Virgen y también gente, yo veo gente de muchas comunas de Talca, hay mucha gente, San Clemente, Río Claro al lado, Los Vecinos, gente de Linares, había unos amigos acá. O sea, hay mucha gente que está participando de esta fiesta, lo que sin duda es una fiesta familiar, una fiesta de encuentro y alrededor de la Virgen obviamente nos sentimos mucho más agradados con ella. Bueno, agradecer su apoyo en nombre del Consejo Regional y bueno, invitarlo también a disfrutar de la comida, de la artesanía. Está bonito, todo bonito, así que feliz de estar participando, haber aprobado en el Consejo Regional también una cantidad importante de recursos para que esta fiesta fuera de realidad, esperamos que el próximo año sigamos aportando también. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Adiós.